Continuando con la serie de videos que ya veníamos haciendo acerca de las selecciones que pelearán por ir al Mundial de Qatar en el 2022, en esta ocasión vamos a hablar acerca de la selección mexicana, que viene de jugar una fecha doble contra Uruguay y contra Estados Unidos, perdiendo ambos partidos, pero donde convocaron jugadores nuevos. Aquí te voy a mostrar algunos de los jugadores mexicanos más prometedores que he visto, y algunos aún no han jugado con la selección mexicana. En el arco tenemos a Raúl Gudiño, de 22 años, 1 metro 96, creo que es el arquero mexicano con más proyección internacional, fue el primer arquero mexicano que jugó la Champions League con el Apoel, y ha pasado por todas las selecciones mexicanas de inferiores, y por edad tiene para al menos 10 o más años de carrera. De llegar al nivel ideal podría ser el arquero mexicano de la próxima década, con Ochoa que ya está pasando la treintena de años, ya tienen que ir buscando a un buen reemplazo. Edson Álvarez, un central de 1 metro 85, que es un líder natural de saga. Mucha calidad de paz y movilidad, puede jugar en ambos perfiles, aunque se acomoda mejor por la derecha, ya que es diestro, y de ser requerido como lateral derecho defensivo también lo puede hacer. ¿Alguna vez lo usaron de pivote defensivo, por la velocidad que tiene para ir al corte y por la calidad que tiene para pasar el balón? Adrián Goransch, de 19 años. Iba a poner a Jesús Angulo, pero siento que casi todo el mundo está hablando de Jesús Angulo para el lateral izquierdo de México, así que quería variar esto un poco. Goransch es un lateral izquierdo de alta velocidad y facilidad para habilitar compañeros. Goransch hizo toda su carrera como futbolista en Alemania desde las menores del Wolfsburgo, donde fue instruido en el estilo de juego europeo alemán. Ha pasado por todas las divisiones menores de su equipo, y está a nada de llegar al primer equipo con los demás compañeros de mayores. Jonathan González, de 19 años. Un pivote defensivo que no tiene tanta estatura como la mayoría de pivotes en el mercado europeo, ya que no pasa el metro 80. Sin embargo, puede jugar en varias posiciones del centro del campo por la movilidad y la calidad de pase que tiene. Salió del Monterrey, donde sigue hasta ahora, aunque nació en Estados Unidos. Ya debutó con México, teniendo ahora solamente 19 años, y aunque tiene todavía cosas por mejorar y explotar, necesita ir agarrando esa confianza y minutos que todo jugador necesita para sentirse importante. Roberto Alvarado, de 20 años. Salió del Celaya, pero ahora juega en el Cruz Azul, donde esta temporada se ha hecho un jugador importante, siendo titular y marcando ya tres goles, siendo centrocampista, lo que lo llevó a ser considerado para debutar con la selección mayor mexicana. Es un jugador más ofensivo que González, por lo que yo creo que juntos se podrían complementar bien. Lo único que necesitan es tener partidos, oportunidades y minutos para demostrar que lo pueden hacer. Irving Lozano, que debe ser el futbolista mexicano de moda en estos momentos, para nadie es novedad esto, y no es para menos. 23 años, debutó en la Champions League, fue comprado la temporada pasada del Pachuca al PSV por 8 millones de euros, y su valor ya subió hasta 30 millones. Por su estilo de juego me recuerda a Pedro Rodríguez, el exjugador del Barcelona. Lleva seis goles en nueve partidos esa temporada, y es uno de los fijos para ser el referente de México los próximos 10 años. Claro, si es que su carrera no se entrunca por alguna razón, como alguna lesión que ojalá no vaya a tener. Diego Lainez, de 18 años. Aunque probablemente varios lo conocieron por esa postal donde se pelea con un estadounidense que lo molestaba por su baja estatura, Lainez ha tenido un ascenso muy rápido en sus primeros años de carrera. Subió en 2017 al primer equipo del América, donde está ahora, aunque a partir de este año comenzó a tener más minutos de juego. Es bajito, pero su posición en el campo es la de extremo, y siendo zurdo puede tener más facilidades para aportar jugando en ambas bandas. Que con 18 años lo hayan convocado y haya jugado con la selección mayor de México solo puede significar una cosa, que confían mucho en él para el futuro de su país. Y Joao Malek, de 19 años, delantero centro de 1,83m, que salió del Santos Laguna y actualmente está en el equipo filial del Porto, al menos hasta final de temporada. Tiene raíces cameronesas, pero nació en Guadalajara. Ya estuvo en las selecciones menores de México y ha jugado a la UEFA Youth League, que es como la Champions League de los juveniles en Europa, donde ya marcó sus primeros dos goles. Malek tiene muchas cualidades físicas, precisamente por la ascendencia africana que tiene. Y esto es algo que yo creo que le puede venir muy bien a México, y en especial al estilo de juego que está tratando de imponer su nuevo entrenador, para poder ofrecer algo que tal vez los delanteros mexicanos no han tenido tanto en los últimos años, con algunas contadas excepciones. Y estos son los jugadores que yo considero que van a ser importantes para el futuro de México, o al menos los que yo creo que tienen más potencial por explotar. Sé que algunos de aquí aún no han debutado con la selección mexicana, y ese era uno de mis objetivos, ya que no quisiera hablar tampoco acerca de los jugadores obvios que van a estar en todos los videos de México rumbo a Qatar 2022. Quería tratar de variar un poquito, aunque sé que hay unos que probablemente los mexicanos, especialmente ellos, ya conocen. Y dime tú, ¿estás de acuerdo con estos jugadores para el futuro de México? ¿O le darías más oportunidades, no sé, a Alan Pulido, tal vez? No te olvides de darle me gusta al video, suscribirte, compartirlo si es que te gustó, y si no te gustó, pues, siempre me puedes comentar algo. Esto fue Maciel del Gol, y nos vemos en la próxima vez. Chau.